Más a Assassin's Creed Odyssey, continuamos con el Tito Alexios Toca ir a hablar con Mirrina delante de la Sala del Trono Vamos a hablar con los reyes para comentarles que bueno, hemos cumplido sus peticiones Y ya no solo eso, sino que hemos matado al que probablemente era uno de los Que estaban chivateando un poquito y tal, ¿no? Era uno del culto Sabemos que uno de los dos reyes es del culto también Y yo opto porque es el joven, ya veremos quién es Vengo a enfrentarme a los reyes Listo para recuperar nuestras tierras Claro, pero mi propósito es derrotar al rey sectario Estoy orgullosa, Alexios Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo Claro Reuniré a los éforos, nos vemos en el trono ¿Los éforos? ¿Ya no te acuerdas? Bueno, eras pequeño Entre los espartanos se eligen cinco éforos Tienen más poderío Incluso que los reyes Deberás convencerlos para liberar Esparta del culto Nos vemos en el trono Ojito porque Quiero ver las pruebas que tenemos Aunque creo que me va a mandar directamente al trono Tiene pinta de que me va a mandar directamente A la cinemática ¿Por qué nos hacéis esperar? Perdonad la espera ¿Has reunido a los éforos? Has tenido que lograr algún triunfo Para que te adoren de este modo Ya no hay fuerzas atenienses en Beocia Esa tierra es vuestra ¡Excelente noticia! ¿Estabas muy ocupado conquistando Para llevar a nuestro campeón a los juegos? Lo llevé a Élide Pero sufrió un accidente en el mar Así que participé Y gané una corona para Esparta ¿Por mí qué? Bien hecho, campeón Si solo traes buenas noticias ¿Por qué llamas a los éforos? Nos mencionaron graves acusaciones ¿Acusaciones? ¿Contra quién? Dime que puedo poner pausa Pero esta pausa no, tío Porque ahora, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que me vas a hacer buscar ahora? Ahora tengo que buscar en Google ¿Quién de los dos es el malo? Para decirlo, claro Claro, es que ahora ¿Qué hago yo? Ahora solo puedo buscar A ver, no tardo nada Vale A ver ¿Nivel recomendado 46? Pues yo no tengo nivel 46 Se están flipados Lo que estoy leyendo aquí Está flipándose Vale A ver Claro, pero esta no es, tío Esto no es Festín sangriento Esta es en la que estamos, eh Festín sangriento Vale Nivel recomendado 46 ¿Pero qué? Pero si estoy yo en 44, nano Que por cierto he subido de nivel Estoy en 44 Y no Que no me pide eso Vale Contra Contra Pausanias es, eh Si, es Pausanias Pues let's go No finjas que no lo sabes Contra ti, Pausanias Esparta debe librarse de Pausanias Mientras pueda Pertenece al culto de Cosmos Y nos ha traicionado ¿Culto de Cosmos? ¿De qué estás hablando? Será una broma ¿No? Aquí mismo Tengo las pruebas La prueba está ahí mismo Es obvio que es culpable Los Éforos Solo tratan Asuntos serios Esta falta de pruebas Es una pérdida de tiempo Y un insulto A los tronos de Esparta El acusador Merece recibir Un castigo ejemplar Le he enseñado mal Soy su madre Castigadme a mí en su lugar Te dejamos presentar tus pruebas Te invitamos a una audiencia real ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Tú qué opinas, Arquídamo? Alexios y mi rina de Ajíada Estáis malditos Que la criptella os persiga Y los hirotas os arranquen la carne Bien Sabia decisión Esta vez No hay máscara Ni capa negra Que te salve ¿Estabas allí? ¿En Delfos? Esto tenía que pasar así, tío O tenía que haber cogido más pruebas A lo mejor debería haber cogido más pruebas Pero, ¿dónde? ¿Sabes? O sea Haciendo secundarias, ¿no? Farmeando, ¿no? Como le mola a Ubisoft Que farmes Que te gastes tiempo En el juego Sin parar, tío Llevo casi 40 horas Va a hinchar a hostias Con todo el mundo ¡Ojo! ¡Mater! No flipes Tú vas a morir Ahora ¡Uy! Y encima mira dónde está Si está enfrente mía, tío Si está al lado ¡Eh! Que tengo las 5 estrellas del GTA ¿Pero qué pasa? Vamos a ver Que tengo que pagar 10.000 Sí, pero yo no tengo dónde caerme muerto Básicamente porque me mejora la espada ¿Sabes? La espada está A un nivel, ¿eh? Un nivel por debajo del mío Pero bueno Es un buen nivel, tío Nivel 43 El peto mira dónde está Nivel 30, ¿sabes? Ya Y la lanza ya ni te cuento Nivel 15 O sea, la lanza nivel 15 Que te quieres ver la muerte con eso ¿Sabes? Eso no hace ni cosquillas Tío, ¿por qué hay lobos en...? Mira, mira, mira Yo paso de ellos, ¿eh? ¡Eh! ¡Que están todos aquí, bro! ¡Guau, guau, guau! Están todos los mercenarios aquí, chaval Se caga la perra La coja Y la tuerta Y la bizca Y... Y la ciega Y la sorda Y la tullida Ese es Pausanias Malaca Malacatón Malacatón ¡Chico! A morir tú Y encima está por ahí de paseo Como diciendo Aquí ¿Sabes? Aquí soy el puto amo Y no me hacen nada Pues... Tito Pausanias Te... Te voy a pausar la vida, bro Te voy a pausar la vida, bro ¡Tachán! ¿Qué pasa? ¿Eres un rey? De verdad Eres el rey de Esparta Eres uno de los dos reyes de Esparta Porque ahora mismo Ahora mismo solo veo un Pelele Que está a punto de morir ¡Ojo! ¡Tío! ¡Cómo grita! Nah, tío Se meten todos por medio Sois unos cerdos, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Tachán! Ya vienen los mercenarios Pero no les va a dar tiempo, eh Los voy a matar antes de que vengan Estás muerto ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Alexios, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buenísima! ¡Tachán! ¡Tachán! Un Pelele Este que tiene Daño de asesinato Daño crítico Daño de habilidad Acometida heroica Nah, me quedo con la mía Que me gusta más La verdad Honestamente ¡Ojo! Tengo ocho, eh Un fragmento más Y podré mejorar la lanza ¡Ojo! ¡Ojo con el fantasma del cosmos! El fantasma controla Ambos bandos de la guerra Tanto Ateniense Como Esparta Espartana Espartana y Ateniense Muy bien Vale, eh A ver A ver si me dejan Doy por hecho Que no me van a dejar Pero espera Hasta los civiles Compadre Es que como me hincha hostia Con todo el mundo Venga, crackase ¿Has dicho que soy débil y deforme? Porque yo de deforme Tengo un poco O sea, o sea Alexios deforme no es Que yo sepa Así se calman y se piran, tío Yo no voy a pagar Diez mil y pico, eh O sea, es que lo tengo clarísimo ¿Y el oso? El oso es de él, tío El oso es del mercenario Digo, es que imposible Que haya un oso Debería Se va, tío Vale, vale, vale Nice Wey, nice Perfecto Oye, en 13 minutos Ya nos hemos cargado A uno de los dos reyes, eh Sabes que estás condenado Necesitaba más pruebas Para acusar a Pausanias Era una plaga para Esparta Y sus tierras ¿Y ahora estás seguro? ¿Dónde está? Debe poder defenderse Está muerto Eso no importa A mí sí Tengo pruebas de que era miembro del culto de Cosmos Irrefutables Esta carta la escribió y firmó el propio Pausanias Resume el progreso de sus planes en Esparta ¿Qué es el culto de Cosmos? Siempre lo mencionas Como si yo lo conociera Son una sociedad secreta Y ansían el poder Usan esta guerra Para fortalecerse Cuesta creer que Pausanias Utilizará así a Esparta Llevamos años gobernando Hablaré con los Éforos Para confirmarlo Y si es cierto Merecerás que te vuelvan a llamar Espartano Y por supuesto Recuperarás tu hogar Gracias Otra cosa ¿Sí? Si decides gobernar Esparta Al menos déjame luchar contra ti No nací para gobernar, mi rey Bien Me han quitado la recompensa, tío Gracias Ahora sí Tenemos que ir a la convirrina O sea, puedo matar a ese tío Y que ya no gobierne Esparta Joder, me parece un poco fuerte Tampoco quiero gobernar Esparta La verdad El abuelo era un gran héroe Quizá algún día Esculpan una estatua mía ¿Te imaginas? Leónidas Leónidas El último héroe de Esparta Si no fuera por su valor Todos estaríamos bajo el yugo de Persia Su mismísima sangre corre por tus venas Entonces la nuestra es sangre de reyes Eres mucho más que un mercenario Tienes sangre de héroes Poderosa ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para sí Y prometiste Impedirlo Extiende tu lanza Oh, espérate que se viene Ojo la voz Nos hemos hartado De tu insolente lengua Esparta no irá a la guerra La Pitia ha hablado La Pitia dice lo que le ordenáis que diga Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta Ya es hora de cortarle las cuerdas Oh, Leónidas La era de los héroes ya ha pasado ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas Se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas No eres nadie Trata de averiguarlo cuando quieras Tu destino está escrito Hijo de León Jerjes nos unificará Y traerá el orden al caos Desafía a la Pitia Y todo lo que amas Todo aquello que te importa Perecerá Eso era cinemática pura Eso era cinemática pura Como se veía Tío Ojalá se fíesen así los juegos de Ubi Tío Cuando meten esas cinemáticas A ver Watch Dogs 2 se ve muy bien Tío Pero Joder Es que no Es que no Eso era cinemática pura Eso no era motor del juego De hecho ya has visto lo rápido que ha cargado Ha cargado No ha tenido ni pantalla de carga Porque eso era cinemática Directamente Eso era CGI Igualmente El juego se ve muy bien Claramente Pero esto es motor del juego Pero esto es motor del juego Pero esto es motor del juego ¿Tu primera caza? ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona lo querría para algo Nicolaus Quizá pensó en este sitio cuando nos volvimos a ver A mí me pasó lo mismo Yo no era la única que añoraba nuestro hogar ¿Otro flashback? No No interrumpir Brásidas Entra Me alegro de veros de nuevo en casa Qué bien sienta volver Deberías estar entrenando ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda Quizá quieras acompañarme Encantado de devolverte el favor ¿Y qué nos espera en Pilos? La gloria Atenas está haciendo retroceder a los espartanos Sería una gran derrota para Esparta Y eso no puedo permitirlo ¿Ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca Pero no se imaginan El poder al que se enfrentan ¿Te refieres a Deimos? Sí Eso se rumorea Una fuerza de la naturaleza en una mortal Capaz de arrasar con cualquier soldado Si Deimos está en Pilos Hay que detenerla Te esperaré en el barco Pero corre Hay espartanos muriendo a cada instante Cassandra está en Pilos Tienes que traerla, Alexios ¿Traerla? Tenemos un hogar Seremos una familia Aún estamos a tiempo Haré lo que pueda, Mater Pero no prometo nada No, no digas eso, aún no Lleva mucho tiempo con el culto de Cosmos Ya no razona ¿Acaso no vale la pena intentarlo? ¿Y si no puedo salvarla? Lo habremos intentado La dábamos por muerta Me niego a rendirle Haré lo que pueda Debo partir hacia Pilos Buen viaje, Alexios Bueno, no ha estado mal A ver, por el nombre realmente me esperaba otra cosa ¿No? Por el nombre de... De... Cena sangrienta O sea, si se llamaba ¿No? Festín sangriento Pues coño Me esperaba algo Pero no está mal No está mal Ha estado bien la misión, hombre Aparte hemos tenido ese flashback de... Del... De Leonidas y todo, tío O sea, que... ¿Qué más se puede pedir? A todos estos me los puedo... Ya sabes Trajinar si quiero, eh Pero literal De hecho hay una misión Mira, hay una misión de matar a este ¿Ves que tiene ese puntito ahí? Ahí Ahora ya todos son de niveles altos, eh Ya no hay ninguno que sea de nivel pequeñito, eh Como les gusta A ver, ¿qué tenemos por aquí? La batalla de Pilos El rey del culto Claro, es que aún estamos con esto Con los soldados espartanos arrinconados en Pilos Brásidas pidió a Alexios que se uniera a Esparta Para cambiar las tornas de la batalla Además, corría el rumor de que Deimus luchaba contra Atenas Eh... Ah, no Luchaba por Atenas No contra, madre mía Luego tenemos lo de la Atlántida Que ya veremos Y de aquí me falta solo un fragmento, ¿no? Vale Como veis, he cogido solo la odisea Para que nos aparezca solo esas misiones Vale Uf, pero la misión está en Cuenca, ¿no? ¿O qué? Aquí no aparece la misión La misión, la misión ¿Dónde está la misión, nano? O no la he aceptado, ¿verdad? Ah, sí Está aceptada Y está a 3 kilómetros Por lo que no puede estar muy lejos de aquí Yo no la veo, compadre Estoy ciego ¿O qué pasa? A ver, es que dice Te espero en el barco O sea, aquí no hay barco Yo no la veo, nano Aquí Madre mía ¿Y por qué? ¿Qué haces ahí, tío? Bueno, que nada Es que a lo mejor se refiere a que te espero en el barco En mi barco ¿Sabes? Es posible Es posible Claro Es posible que me espere en mi barco Por cierto Estamos todo el rato Bueno, en el barco siempre está Barnabás Y el otro El Hipócrates Creo que es, ¿no? Pero, oye O sea, ya no salen O sea, ya no hay misiones con ellos Están solo Yo no sé ni por qué viajan conmigo ya Porque es en plan Estáis acoplados a mi barco ¿Sabes? Básicamente Porque, vamos Otra cosa ¿Y mi barco? ¿Y mi barco? ¿Dónde está? Tengo que llamarlo A ver, el peto se me está quedando Súper anticuado, ¿eh? Nivel 30 Que es el peto Necesito pasta, tío ¿Qué pasta tengo, tío? ¿Tengo pasta? Tengo 3.000 Ni de coña El peto Valdrá Levearlo Unos 16.000 O así Bueno, venga Que pegas un viajecito Porque no tengo viaje rápido Para ir ahí Así es que toca pateído El barco lo empezaremos a mejorar En cuanto baje En cuanto suba el rango En cuanto sea rango 4 En vez de 5 Mejoraré Porque claro Porque claro Es que para qué mejorarlo ahora Si ahora en nada Me van a dar un 50% de descuento ¿Sabes? Sería gastar materiales y dinero Absurdamente Que por cierto Yo no sé si me habrán dado O sea, no me han dado nada No tengo Es que lo habré roto todo ya Yo voy rompiendo todo Ahora que no tengo pasta Sí que vendría bien vender Pero bueno Algo distinto No creo que nos enfrentemos Vamos a Deimus Ya tan rápido ¿No? Jueva sumergida De Dorio Pues... No me voy a meter La verdad Tres kilómetros Menos mal que el barco Va más o menos rápido Tío Pero vamos Es una salvajada La de viajes que hay que hacer Tío Y no sé A ver Según como terminemos hoy Ahí nos tenemos que poner Con lo de la Atlántida No el DLC Sino las misiones Principales de Odisea Que lo dejamos ahí apartado Porque estamos haciendo lo de Mirdrina Y hay que volver con el padre De Alexios Con el verdadero Uff Se ve desde aquí el humo, chaval Y la iluminación del fuego O sea que se tiene que estar librando Una batalla Épica Pero seguro, ¿eh? Porque mira como está eso Dios Ah, todos estos barcos serán malos, ¿no? Pues yo no me quiero pegar contra ninguno, tío A mí que me dejen No creo que sean malos los barcos, ¿eh? Pues sí, sí Sí que Sí que son malos, ¿eh? ¿Sabes? No creo que sean malos los barcos Sí, sí Tranquilo que sé Me atacan todos de golpe Necesito abordar Porque si no me van a romper el barco, tío ¿Qué haces? Oh, dios Gran nombre Es en plan Oh, dios Me han violado Eh, cómo baja ahora la vida, ¿eh? De los enemigos Claro, tengo el arma al nivel óptimo Bueno, un nivel por debajo mía, pero Pero da igual, ¿sabes? Venga, chavales, ¿eh? Hay mucho que hacer Y muchas preguntas en el frente ¡Vamos, remeros! ¡Vamos, corte, 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 corte ¡Ya! ¡Las peazos! ¡Ageros! ¡A nuestras marcas! ¡Ya! ¡Cabrones! ¡Bua, tú! En verdad no quería hacer eso Porque ahora ¡Vamos, vamos! ¡Ese fuego nos está haciendo años! ¡Vamos! ¡Vamos, salen mucho más! ¡Ahora! ¡Qué más nos ha dado! ¡Ahora, abordaje! ¡Sí, sí! Necesito subir la vida, tú Que tengo la vida por los tobillos, chaval ¡Hola! ¡Hombre! Pues no se nota ahora La subida de nivel de la espada, tú Me llevo... Me llevo... Ah Vale, primero tengo que matar a todos Vale No, si tengo que matar a los mato Si yo no tengo problema ¡Ha! ¡Empe recién! ¡Nos de ejemplo! ¡Nos de ejemplo! ¡¡ jakby! ¡Si! Poca broma, eh Al final si que te van dando movidas Parece que no Pero si, si El barco se hunde, ¿no? ¿O no se hunde? Hombre, si no le ayudo yo A hundirse Si, si, si que se hunde Aún queda Un barco más, tío No creo, ¿no? Que me deje No, no me deja Buah, que guapo, tú Bueno Yo me he quedado aquí Lo es la comandante La comandante ha dejado el timón ¿Por qué hice la comandante? Porque el juego estaba hecho solo para Cassandra ¿Por qué me he cogido yo a Alexios? Pues porque mira, porque prefiero jugar con Alexios Ya jugué 10 horas con Cassandra Y quería probar algo, ¿sabes? Nuevo, ya está Y a mí honestamente Pues me da igual con quién jugar La historia es la misma Lo único que cambia es el personaje Solo tienes que pensar que Lo canon es que Cassandra sea la buena Y Alexios sea el malo Ya está Ni más ni menos ¿Dónde está Brásidas? ¿Qué quieres de él? No preguntes Llévame con él Si concierne a Esparta Me concierne a mí Si tanto te preocupara Irías a prepararte con tus hermanos Vamos Alton, tengo órdenes Montar guardia y esperar refuerzos Debían llegar hace dos noches No esperes más Aquí estoy ¿Tú? Los atenienses están rabiosos Ya veremos si eres tan valiente Si lucho Los enviaré con el barquero ¡Ah! Muy bien, guerrero Más vale que luches como dices Ven, vamos con Brásidas Ojo Que me iban a dejar jugar Pero de repente han dicho Uy, espera que hay una pantalla de carga Es que yo creo que es inaceptable Que siendo un juego de 2008 Tenga tanta pantalla de carga Ah, bueno, vale Si me vas a meter aquí, sí Aquí sí Si me vas a meter aquí, sí Vamos a... Bueno, no quería hacer eso Pero bueno También sirve Imposibles Es que no... No aguantan, tío Mis golpes ¿Dónde está el otro capitán, tío? Ahí va Cuando son delgados Se les quita mucha vida Pero los grandes no, tío Vale Bro, bro Mira este tú golpeándome Qué poco respeto tenéis Aparece Deimus Que os apostáis Porque esto es cinemática Si no, no tarda tanto Si no, no tarda tanto Ojo Brásidas, no No, Brásidas No Deimus Esta lucha Es entre tú Y yo Es una pelea Que tú No vas a ganar Si Brásidas Mere, sangre manchará Tus manos La suya es tuya Y la de todos tus amigos Estás loca Aún podemos parar Basta No No Pararemos No quiero matarte La buena folladita, bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa espada También es precursora No le puedo hacer nada, tío Mira Ah, tío Ah, tío Eh ¿Qué es eso? Vamos, chaval Venga Me ha llevado una flecha clavada en la mano Tú Deimus ¿Estás bien? Hermana mía Uy Eso tiene pinta De fruto del Edén Que te cacas Muah 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 Oh ho Oh ho Oh ho Oh ho Cuidado, eh Yo Deja ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues claro, Deimos No volverá a suceder Pero te vas, o sea que Le haces caso al títere Recuerda que entraste en la celda tú solo No recuerdo tal cosa Debes entenderlo Esto es por Atenas, Alexios Pericles estaba empobreciendo a toda la ciudad La gente vivía en la miseria Así que lo mataste No se encuentra la yema perfecta sin romper algún huevo No nos convenía Entonces no harás las cosas como Pericles Me rodeo de amigos El pueblo confía en mí Saben que cada decreto y ley se hará por su bien Les va a encantar lo que tengo planeado Entra en la celda Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa Afortunadamente tengo otros fuegos que apagar primero Parece que hay revueltas ¿Ya? Poco tardaron Tengo un plan Los muertos no protestan ¿Cómo te enfrentarás a una banda de rebeldes si te niegas a luchar conmigo? El acto está fuera de mi control La suerte está echada ¿Qué te dije? Cuento con la bendición del pueblo Uso su poder Eso no es democracia El pueblo eligió su destino, Alexios Me eligió a mí Púdrete, Cleón Y no estoy solo El pueblo ha hablado Y no tuve que mover ni un dedo Así sofoco rebeliones No saben a qué han accedido El culto gana, Alexios Debo supervisar un barco rumbo a Mitilene Se van a despertar de un buen susto Lo dejamos por aquí Mañana continuaremos Si os está molando este Assassin's Creed Odyssey Dejar ahí un buen like Suscribiros y nuevos A apoyar la serie Para que sigan haciendo series como esta Y nuevos mañana Con Alexios